¡Ay, de nuevo, todos juntos! ¡Como antes! ¡Todos juntos! Ustedes los tres son periculosos. Los más esperados. Estas mujeres las encargamos nosotros, así que ustedes tranquilos con eso. Yo de esta y él de esta. ¡Charlitos! Viene una cosa, trajita a jugar. ¡Chelo! ¡Ahí hay una fiesta! Y Genaro. ¿Tú sabes lo duro que bailar un reggaetón con una alemana de 70 años? ¡Floquete! ¡Floquete! ¡Ay, Genaro, ya! ¡Floquete! ¡Floquete! Mira, yo necesito de un SEA, un client assist, pero un VIP. No sé lo que es eso, pero soy... ¡Gener, estoy poniendo en tus manos la persona más importante de Cecilia! ¡Sácame mi visa, que yo voy para allá! Miren, hágame caso a mí. El objetivo es... Italia. Y ellos vienen... ¡Vecho al bambino, vecho al bambino! ¡Italiana, rubia, blanca, con los ojos a suya, para usted! ¡A complicarlo todo! ¡Gener, Genaro! ¡Surprise! ¡Oh, my God, surprise! ¡Con que con una gallina nueva! ¿Qué es eso? ¡Tú... ¡Ven! Genaro, ¿cómo que le pasa a algo? No te puedo hablar en buta, hermano. Usted va a ser papá. ¡No, cobarde! ¡Degenerado, sucio viejo! ¡Mi amor, solamente piensa en todo el cariño que te va a dar y que falta por darte! Y cuando las cosas van mal... No sé, pero tengo la impresión de que esto va a ser un trabajo sencillo. Nosotros somos de la mafia organizada. Con un poco de suerte hoy mismo, mira. ¡Todo tiene silencia! ¡Aún pueden ir peor! Me está gustando cómo va la cosa, ¿no? Ni porque me mate la mafia italiana. Ni porque me mate mi morena. Ni porque me mate la gringa esa con ti barriga. ¡Corre, corre! ¡Santibandidos! Una película de José Pintor. ¡Hey! ¡Ven para acá! ¡Una fotografía! ¡Mira, sorrían! Ustedes los pollos son una generación avanzada de seres humanos destinados a ser grandes a los demás. ¡Cuestre lo que cueste! Destinados a no descansar con el objetivo de hacer felices a esos pequeños enanos. Destinados a ser felices a esas hermosas sirenas. Vengan de donde vengan. Porque ustedes son una nueva raza de seres humanos. Mitad pollo, mitad macho. ¡Cresta firme! ¡Pechuga afuera! ¡Púzlo en posición! No dejen que esos pequeños demonios con cara de inocente criatura puedan con ustedes. ¡Plátano Power! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos! ¡Ey, ey! ¿Qué le pasa a usted? Que hace mucho calor. ¡Que hace mucho calor! ¡Óigame! ¿Usted es un pollo o una gallina? Mire, ahorita aparece una gallina alemana que le ponga par de huevos y así te se va de este país. ¡Hágame caso! ¿Quién se lo dijo? ¡Pues yo! Así que póngase firme si no quiere una patada por el pichirri. ¡Camine! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chacho, váyanse que quería para su casa que ya está bueno por hoy! ¡Ay, mamacita! Se me estaba olvidando la morena. ¡Ay, no! ¡Me va a matar! ¡Vamos a matar! ¡Dime, fiera! ¡Difícil! Un trago, otro trago. Yo lo veo feo en smoking. Ay, sí, en smoking también. ¿Cómo fue? El problema es que tú me dices que deje esa vida y yo la dejo. Aquí me tienes fajada todo el día en esta ferretería. ¿Y para qué? ¡Dime, para qué! ¿Para verte todos los días es lo mismo? Vestido de pollo de día y de noche de Don Juan. Y encima de eso tú me vienes a mí con ese descaro de que tú no eres hombre para estar casado. No, Género, no. No. Es más, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te quedó rica la comida. Ya sé, tienes razón. Pero no en todo. Bueno, casi en todo. Amor, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por el bien de los dos. Quiero mi casa propia. Quiero sacar a la vieja del barrio. Un carrito para no estar cogiendo tanta lucha. Mira, yo sé que en el trabajo no me está yendo mal, pero si yo consigo una gringuita para sacarle un par de dólares, así me termino de parar y dejo esto. Y así a formar una familia, llenar la casa de pollita, de pollito. Mírame. Mírame a los ojos. ¿Tú crees que este galán de película sería capaz de lastimar ese corazoncito tuyo? ¡No, cobarde! Degenerado, sucio viejo. Dice su corazoncito. Ahí están los vagabundos de sus amigos cuadrando las citas con las turistas. ¡Dame ese teléfono! ¡Dámelo! Para que veas lo que hago con él. Tranquilízate, princesita. Tranquilízate. Ven, Genaro. ¡Sal! Verás lo que es una princesita dominicana. ¡Qué por tú no sobra ustedes! ¿Cuántas veces le he dicho que no llamen aquí a la casa? ¿Y tú no sabes el problema que me han buscado? Mi amor, solamente piensa en todo el cariño que te he dado y el que falta por darte. ¡Sal! ¡Sal! ¡Termino de salir! ¡Es de la recesión que me están llamando, mami! Ven, va a enseñarte lo que es la recepción. ¡De la recepción soy yo! ¡Sal! ¡Sal si eres hombre! ¡Ven! Mira, mi hombría no te apuesta en juego. Muchacho, yo lo voy a llamar ahorita. Sí, para apagar este fuego que usted mismo me armaron. Genaro. ¡Sal! ¡Sal! ¡Ven! ¡Ven! No, no. Este fuego se lo voy a dejar a los bomberos. ¿Por qué no sales, valiente? Demuéstrame que tú eres un macho. ¡Sal! Genaro. ¡Sal! ¡Ven! ¡Ven! Hola, señor pollito. Mira a quién tenemos aquí. Qué susto, muchacho. Por lo menos avisa. ¿Ahorita hay que salir por la ventana? Seguro por donde me dé la gana. Bueno, estoy saliendo por la ventana por culpa tuya. Porque el celular que usted me vendió a mí vibra cuando tiene que sonar. Y suena cuando tiene que vibrar. Así que me va devolviendo mi dinero. ¿Tu dinero? Tu dinero ya no existe. No te apures, yo te agarro. No te apures, no. Ella amada. Tranquilo, esa me la empato yo. Mira, si tú quieres, no te avisamos nada. Tú decides. Total, para el beneficio que nos deja, yo ni sé cómo seguimos confiando en él. ¿Pueden confiar en mí? En cualquier momento le llueve la abundancia a ustedes, no sean tan negativos. Ahí va, con el mismo cuento de siempre. ¿Y Giuseppe? Ahí, en su oficina, ahí te quería ver. Ve, pasa, ve. ¿Qué habrá hecho él ahora? No a esta altura del juego. El hombre es peligroso. Tú no puedes hacerme eso ahora. ¿Aló? 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 Dime, Giuseppe. Ay, qué bueno que viniste, Gennaro. ¿Vieron? Giuseppe se alegra de verme, no como ustedes que nada más paran azarando. Dime, ¿quién me llama? ¿La española o la alemana que se pone en los vestidos de lentejuela? Ay, dime, ¿qué es la española que necesito unos euros? Mire, Gennaro, tú no vas a terminar bien. Si la morena se da cuenta en qué tú andas, te va a crear un problema y te revienta. Y yo soy contento de eso. Sí, pero tú no se lo vas a decir. Porque si se lo dices, yo le digo a la italiana tuya que es campeona de lucha libre de esos paseitos que tú das bajo la luz de la luna con la masajita del hotel. Eso sí no te va a gustar a ti, ¿eh? Tú eres un sucio chantajista. Yo lo que soy, un hombre de negocio. Hálame, ¿de dónde que me llamo? Toma. Gracias, acecha cómo es que se hace. Hello, my love. ¿Chelo? ¿Eh, chelo? Chelo, muchacho, pero ustedes sí se han dado sin vergüenza. Ocho meses fuera del país y ahora que a ustedes se les antoja llamar. ¿Que vienen para acá? ¿Pero ya qué, muchacho? Usted no es tan fácil. ¿Viene con la gringa? Ah, no, no sabía, no sabía. Bueno, no. Yo hablo con Giuseppe para que le consiga esas habitaciones. Sí, sí, sí. Claro que Giuseppe va a querer. Giuseppe loco con ustedes. Ok, arranquen para acá. Bien. Ay, mamacita. No. 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 Y no. Pero no. Espérate, espérate. Giuseppe, solamente son dos habitaciones. ¿Dos habitaciones? Dos habitaciones y dos mil ochocientos problemas que me crean. Ustedes, los tres, son perigosos. Mira, si tú me ayudas con mis amigos, yo hago lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí, sí. ¿Lo que yo quiera? Pide por tu boca. ¿También trabajo extra? Sí, sí. Mira, yo necesito de un CEA, un client assist, pero un VIP. No sé lo que es eso, pero suena fino. Bien, es un latino que viene para acá con su familia italiana y necesita de un asistente para esta familia. Perfecto. ¿Ese es mi trabajo? ¿Y eso viene con Moña? Moña, Moña, Moña es, la Moña es el pago de la habitación de tus muchachos, de tu amigo. Mira, lo único que puedo hacer yo para ti es que si te portas bien y todo va perfecto, te saco de pollo, te pongo de asistente. ¿En serio? Te lo juro. No, bien, se arregló mi futuro. Perfecto. Entonces, mira, esta noche ponte lindo y ponte bonito. Nos vemos en la playa. Que se ponga bonito. Lo estoy oyendo, ¿eh? Esto es lo mío. Esto es como la cacería. Se aproxima a la presa. Cuando tenga tu oportunidad, listo. Ay, sí. Señor, dijo don Benito. Y vino con mujeres. Como que te gustan. Mire, mire, Genaro, ni lo piensen, ni lo piensen. Por favor, don Benito los espera. Acompáñame. Mire, 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 Genaro. Ese hombre es muy poderoso. No puedo tener problemas con él. ¿De acuerdo? Vámonos ahora, venga. Lo puedo estar siempre y meter la pata. ¿Estás loco? Claro que meter la pata. Vete a otro, lo pate contigo. Ese pendejo, ¿no? No. 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 Buenas noches, don Benito. Aquí está el muchacho que yo le encomendé. Es Genaro. Genaro. Genaro, Genaro, Genaro. Un hombre serio y responsable que cuidará de mi familia, ¿verdad? Ya soy yo. Ese soy yo. Muchacho inteligente, ¿eh, Giuseppe? Tienes que cuidar de mis sobrinitas y de mi amada esposa. No se preocupe, don Benito. La voy a tratar como si fueran mis hijas. Pero también necesito que te ocupes de mi suegra, mamá mía, la cabeza más importante de la familia. Genaro, estoy poniendo en tus manos la persona más importante de Cecilia. Genaro, significa que debes cuidar de ella como si se tratase de tu propia vida. Y la vida de Giuseppe también. Bueno, don Benito, ahí sí. Genaro, don Benito, usted no tiene que tener problemas. Nosotros somos de confianza completa. No la vamos a defraudar. Gracias, Giuseppe. Tu familia está de vacaciones en Italia también, ¿eh? ¿Dónde están, Freddy? Ayer salieron de Pisa. Llegaron a Venecia a comer en el viejo restaurante de Michelangelo. Y tomarán el tren como en una o dos horas más o menos. Tú no querrías que le pasase algo, ¿verdad? Por eso sé que cuidarás muy bien de la mamá. Ahora, si todo sale como está previsto, podrás venir a trabajar para mí. Me gusta tener latinos como yo en la organización. ¿Te gusta Italia? Oh, claro que me gusta Italia. Venecia, la Torre de Pisa, de allá son todas las películas que traen en Semana Santa. Óigame, yo tengo sangre italiana, por ahí lo que circula es peperones. Y yo soy un espagueti. Sácame el visa que yo voy para allá. Giuseppe, nunca sabré cómo pagarte lo que estás haciendo por mí. Ven, 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 ven. La fiestecita está chula, pero tuvo muy fuerte lo del beso. El beso, el beso general es una cosa normal dentro de familia en Italia. No, no puede entenderlo. Bueno, te agradezco el trabajito. Ya me veo viviendo en Italia. Fuera los dólares, ahora están en euros. Las papeletas son más grandes. Solo por cuidar a esta muchachita, ¿cómo se llaman? Esa muchachita, ¿cómo se llaman? Tú la tienes que llevar a pasear, la llevas a dormir temprano y no pienses a otra cosa. ¿Qué? ¿Cómo la cosa? Hay vida. Que si hay vida, muchacho. Recébeme todas las actividades que hay en el hotel que la voy a sacar tempranito. Italia será mía. La dona móvil o el pluma al viento. Piuma, piuma al viento. ¡Es lo mismo! Bueno, espero no haberme equivocado con ese Gerardo. Me da la impresión de que no se ha equivocado. Freddy, tú eres mi hombre de confianza en el Caribe. Para que yo pueda asumir el control de la organización, todo debe parecer como un accidente provocado por ese Gerardo. Y si es posible, que mi suegra no sufra. Don Benito, Bimbolino y yo tenemos mucho trabajo. Aquí tengo la vista de las personas que hay que desaparecer. Mire, hay que deshacerse del que envía los dólares de aquí a Nueva York. Del que robó el dinero en Italia hace dos años. Del que salió con unas de sus hijas el verano del año pasado y huyó del país. El que le vendió las almas que no funcionaron. La que no quiso nada con usted. La que quiso y le pegó los cuernos. El entrenador de su mujer que se la dejó caer. Son muchos. Sinceramente estamos llenos de trabajo. ¿Tú quieres que busque a otro para hacer el trabajo? No sería mala idea. Ok, ok, está bien, está bien. No es necesario. ¿Y qué hacemos con el Sankey ese? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mismo? Anota otro. ¡Gracias. 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 Ay, amor Espero que nuestra suerte Está comenzando a cambiar No es tarde Depende para qué Vamos para la cama Ay, no te va a salir nada Yo estoy muy enfadada contigo Yo estoy muy cansada Mañana tengo que madurar Porque es muy temprano la muerte Porque tengo que cambiar de opinión Vale Vamos a hacer Lo que nunca se ha hecho Vaya, se nota que estás muy contento Fue que anoche se cerró con broche de oro ¿O no? Además viene Chelo y Carlito Y por fin voy a salir de ese traje de pollo Que me tiene cansado Ay, si ese traje siempre te quedó muy bien Bueno, lo que pasa es que personas como yo Que tenemos porte europeo Cualquier ropita no queda becha Bueno, a propósito de Europa Vete haciendo un cusito de italiano por si acaso Ay, amigo Me prefería ir a los Estados Unidos, la verdad ¿Tú eres loca? ¿Tú le has visto el tamaño de una papeleta de 100 euros? ¿Y lo que rinden? Estados Unidos se cubrió en estos días Europa no Siglo de historia Piedra vieja de verdad De ahí es que son los hombres prehistóricos Y además nadie lo descubrió a ellos Ellos descubrieron a todo el mundo Te descubrí, te descubrí Te descubrí No Esa gente sabe de eso Estados Unidos siempre vive en una guerra Que si la CIA Que si el FBI Hay que andar con la gringa de arriba No, eso no es presión Italia Ahí es que hay Bueno, sí, pero es que a mí los italianos como que no Miren Hágame caso a mí El objetivo es Italia Ok Eso quiere decir que a partir de ahora Ni media gringa, ¿verdad? Ni media gringa Y a partir de ahora Ni media alemana Ni media alemana A partir de ahora Ni media española Ni media española Y a partir de ahora Ni media italiana Esa menos Pecho al bambino Pecho al bambino Vámonos por aquí Venga Manténgan los remos dentro del bote Que nos estamos conociendo Mayne y Genaro Asistente personal Vaina de Giuseppe Capichi Capichi Mira Ya tú estás listo Giuseppe autorizó todo Ya Espero que lo mío Tranquilo Déjame trabajar Cuando consiga te llamo Vámonos Súbanseme Súbanseme Venga Dancing for fiesta Dancing tour For fiesta Echa señor Collito Con gallinas nuevas Mira, mira No estoy de humor Te me va de ahí Mira, mire Genaro Por favor Genaro Por favor Tranquilízate La llevo al aeropuerto Buscar a los muchachos Después a la playa No le va a pasar nada Vete tranquilo Con sus nermidas Banti Con té Con té Mi amor Cerveza Aquí se habla de cerveza En Dominicana Es mamá mía ¿Dónde está? ¿La mamá quién? Freddy Ya recogieron a mi familia En el hotel Ya sabes lo que tienes que hacer Procúranos allá No hay nada como el país de uno La primera parada En un colmadón Oye a este Pensando en colmadón ¿Dónde está Genaro? Cuando viene a venir Viene a buscar ¿No? ¿Tú sabes cómo es el de loco? Él viene tranquilo Me va a traer a Juana Y de todo Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Es bien ¡Germito! ¡Generon! 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 Con mucha alegría ¿Cómo tuvo el vuelo? ¡Ay, ay, ay! No se me demonten Esto es una paradita técnica Nos vamos de una vez ¡Muchachos! ¡Ay, de nuevo! Todos juntos Como antes Todos juntos Como antes ¿Sí? Todos Sí, sí, muchachos Les tengo una sorpresa Lo que siempre soñaron ¿Eh? ¿Adivina? Una buena pintura Frío No me digas que me trajiste La esposa del centro Y está ahí Tibio Oye, traigo la camioneta Del hotel Llena de materiales comestibles Italiana Rubia, blanca Con los ojos azules Pa' ustedes Pon eso Que están ahí Ah, sí, allá ¡Ey! Ahí hay una vieja Ahí hay una vieja Vamos a aclarar esto Desde el principio Tranquilo Repartimos después Vino una cosa Trajiste a Juana Aquí Ya salí de eso Toma Mira Y mis tenis de la lucecita Que prenden abajo Tranquilo Están aquí en la maleta Penta La tinta De pa' po' po' Cuchillo ¿Cuál de la tubela Necesita? No, mi amor Ya nada más la traje Guárdala Nada más la traje Pues Psst Pino Marta ¿Cuál Marta? La gringa Sin nalga La que te iba a llevar con nosotros Y te dejó plantado por un rubio Con acento alemán Y con cuadro Esa Marta Mr. Gennaro Surprise Oh my god Surprise ¿Qué hace eso? Oh, this This is our baby Two baby Don Benito Le mando a llamar ¿Cómo va lo de la mamá? Creo que va todo bien Se fueron despacio Para el aeropuerto A buscar a unos amigos De Gennaro Contaron a la mamá En la cama de la camioneta Con un poco de suerte Hoy mismo era Le dan pa' abajo Freddy, Freddy No confíes tanto En la suerte Ayúdame Ayuda Ayuda Ok Gennaro Gennaro Vamos Gennaro Chelo Esta gente Ponla pa' allá Ponla pa' allá Ponla pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá ¿Vale? 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 Vamos pa' allí Vamos pa' allí Respira Respira Ay Ay, dime que soñando que estoy Bueno No te puedo hablar en busca, hermano Usted va a ser papá Mire, carajo A mí hay que demostrame Que esa barriga es mía Ella se fue y me dejó ¿Quién me va a decirme que esa gringa allá afuera? No, no Eso mismo que tú estás pensando Parece que se le puso la piña agria La agarró la inflación Ah, el culpable El moreno Pues no Racista What is he saying? Racista No, 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 no No racista Ya asista Mira la cosa, Genaro ¿Quién te entiende? Te traigo un microchito Y mira cómo te pones Tú tienes que estar relajando Ay, 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 ay La morena no lo puede saber La morena no lo puede saber Si sabe eso, me mata Que esta mujer llegó al país Con esta barriga Que no es mía, por cierto ¿Qué? Que yo no se lo voy a decir a la morena No se lo voy a decir Ay, se va a enterar Las mujeres huelen eso a kilómetros Y mesa gringa Que huelen de más lejos todavía Sí, sí, se va a enterar ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo puedo llevar al hotel Bueno, algo se me ocurrirá Llévate a la italiana Que yo me voy a comarte en un taxi ¡Acelera! Vaya ya montando la guagua Vamos Sobreme, sorry, my love Fue la impresión Oh, impresión Yeah, I'm sorry But you know what? We don't have to think about that right now, okay? Maybe we could go to the beach And have fun And enjoy each other And maybe eat some mango Yeah, I'm craving mango Can we, please? Oh, que el ya está lindo Y que no perdamos tiempo Sí, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta My love Yeah Tú estás segura que eso es mío Porque tú no lo has visto O sí Y las sonografías son a blanco y negro O no Traducción He talks You go to the doctor Okay And take it easy Y cuidéis si es un barriquezio Oh, yes Don't worry about it The doctor saw the baby Everything is fine I'm taking it easy And I'm happy That I'm here With you ¿Qué dijo? Ah, que eso es tuyo Vámonos Andiamo presto Si está facendo tarde Andiamo, amore mío Ya, mujeres Que llegó su guía al paso Cero, ahí está tu momia Hey, hey, hey Yoí Oíte Conta con eso Yoí Hey, hey, hey Hey, hey, hey Atrás 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 Que la goma de repuesto Van atrás Aren't we going with them? ¿Tu casa? Sí, mi casa Yeah Digo, no mi casa no Dile mi casa Dile Sí, mi casa Claro, mi casa Vamos pa' mi casa Yo llamo un taxi Déjame ayudarte con el equipaje Para que no se nos adelante La sorpresa All right Our gozar Todavía no dejo esa maña Muchacha, espera que lleguemos a la casa Camina Taxi Chelo Chelo Conociendo yo a Genaro Él no va a traer a la gringa pa' acá, ¿no? Si la moneda se entera de eso Lo remienta Lo avimba Bueno, pues que venga Que venga Que no es verdad Que ustedes no me van a enchuchar A la momia esa No, señor Hey, hey, hey ¿Qué hago con la vieja? ¿Qué vieja? Ajá, pero es que son dos Y este va más joven ¿Dónde está Genaro? Púscalo que lo voy a matar Lo voy a matar Aquí Ajá Con que con una gallina nueva Mira, si hablas Te retúe su pecuecito Como un pollo Ven Ven, ven Aquí yo live This is my house Beautiful Yes Muy beautiful Very beautiful Aquí es Wow, Genaro Sí This is beautiful Sí, aquí yo vivo con Giuseppe Ven Descansa, deja eso por ahí Thank you Las habitaciones Ahí yo sleep Cocina allí Allí yo como Kitchen, kitchen El baño ¿Cómo que se dice? Espera, espera, espérate Espérate, gringa Gringa Mami, mami Hay que cuidar esa barriguita Hay que cuidar Hay que portarse bien, mi amor Evitame un accidente Stop Stop No put your hand Pau, pau You're not happy I'm here Sí, 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 mami Lo que pasa es Lo que pasa es, mi amor Que Tu surprise Me agarró de sorpresa A mí No te preocupes El amor va a ir creciendo Y no solo el amor crecerá Pero Todo va a ir creciendo Genaro Esto es tu hijo Ay, mamá Sí, tiro claro Que lo está diciendo Ay, yo tengo mareo Parece que soy yo Que estoy preñado Sí ¿Cómo que yes? Mira, después que tú te fuiste Te han pasado muchas cosas Yo tengo que contarte Relax No, me relajo Relax You need to relax Okay You know When I left I always knew a part of you left with me It was never my intention to leave But then things got all messed up And Alex came That never really worked out Then I found out I was pregnant And for a while I never really thought I would tell you Until Well, Carlitos and Chelo were coming And I thought it's a sign I have to tell him And so I came And now I'm here I'm here to tell you that You're gonna be a daddy Yeah, you're gonna be a daddy And we should celebrate tonight No, no, no Eso sí lo entendí No, no, no Cero celebration Cero tonight Delete tonight It is tonight Mira, no podemos salir de aquí Tranquilation aquí Como yo soy el papá de ese muchacho Tenemos que cuidarlo Cuidation, barrigation Nos quedamos aquí Si hay que celebrar Celebramos aquí Tranquilo Celebrate now Sí, right now Cero tonight Right now Right now All right No, no y no Ustedes no pueden andar por ahí Con esas mujeres Porque de esas mujeres Depende mi vida Y la vida de Genaro también Y a propósito Dónde está él Rodríguez Busca más Genaro Búscalo Encuentro y tráiglo para acá Sí, señor ¿Y esto? Genaro, sí, abandonati Yo necesito más atención del señor Genaro Parla con él Señora, hablar con él Y meto todo a posto No se preocupen Josep, tú eres un hombrecito exagerado Nosotros lo que vamos es cuidarla Ustedes van a cuidarla Yo me imagino cómo van a cuidarla ustedes Tranquilla I ragazzi son bravi En fondo Hey, Josep Me da la impresión de que no te está escuchando, eh Porque se pasa todo el día pegada a ese tanquecito Y el humo no la deja ni pensar Pero ella es así ¿La hicieron así? Muchachos, necesito una reunión urgente de negocio con ustedes Señores, la situación es muy complicada Y necesitamos trazar un plan obligado Si no, me van a partir ¡Parte! Bueno, ustedes saben que yo estoy viviendo con la morena Y ahora me han encomendado cuidar a estas bebés ¿Oyeron bien? Cuidar a esas bebés Y a la mamá mía ¿A quién? A la vieja del tanquecito A la de la juca ¿Y la dona? ¿Y la dona necesita de molte atenciones? Yo bisogno de molte atenciones Uy, 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 Genaro Tú vas a tener que echarle mucha azúcar a esa dona ¡Celo! El trabajo de cuidar a esas mujeres es muy delicado Muy delicado Muy delicado Entonces ahora se me aparece Marta con todo incluido diciendo que esa barriga es mía Y no es mía, ¿eh? Me quedan muchos años por vivir Y no quiero morir de forma violenta Ni porque me mate la mafia italiana Ni porque me mate mi morena Ni porque me mate la gringa esa con tu barriga Pero entonces tú tienes un pequeño problema Porque las italianas y esos dos Tienen todo resuelto en esta día Y Marta, Marta, ¿dónde la vamos a meter? No, no, no y no Giuseppe, todo tiene una explicación razonable Todo razonable Razonable para ti es meter en mi casa a una gringa que ni conozco Solo porque tú lo quieres Es razonable Oye, Marta es como de la familia Ajá, de la familia Es de tu familia, no de la mía La mía está en Italia Y si se entera de eso, voy a tener muchos problemas Nadie se lo va a decir Lo que pasa es que no puedo tener a Marta paseando por el hotel Y mucho menos que me vea con estas mujeres Ey, estas mujeres las nos encargan por nosotros Así que ustedes tranquilos con eso Yo de esta y él de esa Que dejen a esas mujeres, tranquila Ay, Giuseppe, ayúdame ahí, por favor, ayúdame Eh, mire, algunos días Pocos días Después me las saca de ahí Y ustedes vayan a pasear a esas mujeres Que cuando vuelvan van a tener habitaciones Sí, 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 gracias, gracias, Giuseppe Ya te dieron A divertirse Carlito, agarra la mamá mía Llobe mi porte, amor mío Molto caldo Sí, ahorita mismo te compro un helado Para que te enfríe Vámonos, vámonos Camilo No sé, pero tengo la impresión De que tú Yo de esta y él de esa No sé, pero tengo una de lasaciones Esto siempre hacía Sí, gracias ios Una 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 Gracias. Gracias. Batería. 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 Miren, vengan. Ustedes no se cansan, eh. Se ha gozado demasiado, ya. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, Gennaro. Este no puedo dormir, ya. El tuyo es el rubio este, el greñú, el que le llaman chelo. Señores, pero la cosa no nos ha ido tan mal, ¿verdad? A ti, que no he empujado el camión el día entero. Mañana te la suelto. Ey, ¿qué pasó? Aquí el experto en equipo pesado es usted. Lo mío tú sabes que es la mala experiencia. Ustedes no tienen prigilio. Yo tengo que estarlo vigilando a usted y vigilando a la italiana. Ajá, dejando las gallinas en el corral. ¡Se me va! Ey, ese carajito es freco, Gennaro. Me sale en todos los sitios. Ey, cuídate, que si la morena se entera, te arranca la cabeza. Ay, cállate, se me está olvidando. ¿Qué cosa? Marta, es cuídeme la morena. Vayan, entretenganla en lo que yo le doy un paseíto a la gringa con tu barriga. Nos vemos en la casa ahí en la noche. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. ¿Cómo que entretene a la morena? Oye, Carlitos, dice que entretene a la morena como que tú y yo somos payaso. Y no a cualquier gente, ¿no? A la morena. Señor, ya llegó en su familia a la habitación. Llegaron todos. La mamá también. No hay problema. Casi listo, papi. Tómate tu tiempo, gringa. No hay prisa. La noche es joven. Ay, pero qué gringa que está bella. Ay, con vueltecitos y todo. Oye, oye, eso fue para mí, que tú te vestiste así. No, 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 no. Pero tú estés tan bella, que si salimos, vamos pa' cara la luna, mejor nos quedamos sentadito aquí, viendo una película de vaquero. Eh, eh, pichu, eh, eh, movie, eh, vaquero, pa, pa. Sentado, please. What? Movie? Sí, guachao. I don't think so. I've been locked up in this house all day, I got all dressed up, and I want to go out. Come on, Gennaro. I want to go gozar. Meneo, chapa, chapa. Ay, no, 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 no. Menea tu chapa con esa barriga. La barriga que tú tienes, mi amor, no se baila con la barriga llena. Sentado, sentado, sentado. Mira, mi amor. Meteorología dijo que venía un ciclón. Ciclón, tormenta. Y es mejor que nos quedemos tranquilitos aquí en la casa, viendo románticamente un juego de hockey, eh. Hockey. Cocky, Brian. I want to go out, Gennaro. Please. Plus, you know what? I've been having this craving all day of coconut. Antojo, coco de agua. Antojo? Yo no sabía que los gringos se antojaban. Pero coco de agua, a esta hora. Bueno, lo veo difícil. Ay, no, 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 no. Coño. No. Gringo. Y eso es lo que estoy aprendiendo del brito. No. 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 Cállate algo, Chelo. No me vengas con un cuento de los tuyos que nos conocemos muy bien. Y yo sé para lo que das tú, esta y Gennaro. ¿Dónde está? Eh... Gennaro... está... Eh... ¿Dónde? En casa de Guisepe. Chelo. Él está allá toda la tarde y se ha pasado allá todo el día porque lo pusieron a hacer un trabajo que le llegó de afuera y no loco el teléfono ni nada, ni nada, ni nada. Parece como que está muy forzado el trabajo ese. Y yo no sé cómo va a salir ese trabajo porque es muy grueso. Porque es un trabajo... gordo. ¿En casa de Guisepe? Ajá. ¿Trabajando? Fajao, 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 fajao. ¿Pero tú crees que yo soy idiota o qué? ¿Ah? ¿Qué va a hacer Gennaro en casa de Guisepe? Lo último que haría ese italiano es llevar a Gennaro a su casa a trabajar. Ah, porque tú no me crees. Tú no me crees, ¿verdad? Eso. Que no, que no, que no. No, no. Oye, no me importa que el muchacho nacque con una imagen de un coco en la espalda. No me le encaramos a nadie ninguna mata de coco, dije ya. ¡Claro! Todas las mujeres piensan que nosotros los hombres conspiramos. ¿Cons... ¿Qué? ¿Conspiramos? ¡Es lo mismo! Conspiramos contra todos ustedes para mentirla y engañarlo. Y óyeme bien. ¡Escucha! Nosotros no nos prestamos a eso. Así se habla. Toma. Llama de que sea a Guisepe y comprábalo tú misma. Chelo. ¡Cállate! Es cuestión de honor. ¡Llama! Esto hay que grabarlo. ¡Llama que tú me ofendió! ¡Llama! Ok, 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 ya. ¿Eh? Dame el teléfono que voy a llamar. ¿Ah? ¿Va a llamar? Dámelo... ...dámelo... Eh, oh, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? Tú te estás volviendo loco, eh. No, aquí, fajao, trabajando como un animal. Oye, tú has estado bebiendo. Eh, oh, oh, el delivery de los cocos. Oye, qué coincidencia. ¿El delivery? El delivery. Déjame ver si tienen cocos. ¿Qué es cocos? No, no, lo que pasa es que, 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 que los cocos de Giuseppe que no aparecen. No aparecen los cocos de Giuseppe y yo no salgo de aquí hasta que esos cocos no aparezcan. Genaro, ¿a ti te pasa algo? Eh, es que, la señal. ¿Aló? ¿Qué es lo más? Habla Maduro. Genaro. Habla Maduro. Genaro. Genaro, ¿cómo que le pasa algo? Que tú tienes la razón. Oye, hay que salir de aquí. Let's go de aquí. Porque, eh, eh, tengo la impresión de que el ciclón viene huyendo para acá. Go dancing coco de agua. Yes, yes, yes. Go. Coco de agua, meneo chapa. Coco de agua, meneo chapa. Estaba como raro. Claro, bro, venga acá. Y es fácil, buen tango el sepe. ¿No te imaginas ese tipo lo debe tener ahí como un esclavo trabajando? Mira, que ni contigo podía hablar. Fajao, fajao, fajao. Ey, pero se me ocurre algo. Cámbiate de ropa, cámbiate de ropa. Que Carlito y yo no hemos cenado hoy, ¿verdad, Carlito? No, no, no. Y es verdad que esta noche tú no te vas a quedar aquí sola, ¿verdad, Carlito? No, no, no. Y Carlito y yo te invitamos a cenar, ¿verdad, Carlito? ¿Verdad, Carlito? ¿Verdad, Carlito? Ah, sí, 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 te invitamos a cenar. Vamos para que cenemos. Cámbiate, te esperamos. Para que cenemos cena. Sí. Yo quiero llenar los Estados Unidos e Italia del mejor tabaco del mundo. Perdón. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La mamá todavía está intacta. Pero, don Benito, estamos trabajando según la agenda. Y estas cosas son bien delicadas y hay que hacerlas bien hechas. ¿Hemos fallado usted alguna vez? No, ¿verdad? Entonces, prete, déjese tranquilo. Que estamos en medio de una buena tío. Freddy, Freddy, nos estamos jugando mucho en esto. Buenas noches, ¿ok? Pero, bimbolinos, no tenemos toda la noche para eso. Espera, esto se hace así. Esto no tiene ciencia. ¿Qué esperas? Échale la arena. Wow, this is really nice. Muy bonito. Sí. Este restaurante es un palo, ¿eh? Puede pedir lo que quiera. ¿Happy? Sí, muy feliz. ¿Qué van a tomar? Gracias. Oh, Tomar. ¿Tienes coco de agua? ¿Coco? Sí, ¿sabes con el coco? Coco de agua, drink, coco de agua. Tráese lo que tanto ha... Y a mí traeme una cervecita bien fría. Sí, sí. Está muy chulo. Está muy bonito. Vamos a comer. No, 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 no. Siéntate aquí. Tú estás mejor ahí, ¿estás bien? Eso, morena, ahí es que tú vas bien. Me, ahí está bien. No, señor, ahí estaba mal. Y usted se calla. Vayan pidiendo que voy al baño. ¿Qué calor hace en esta silla? Sí, vamos a pedir algo ligerito para comerlo rápido y para pasear para otra silla también. ¡Henaro! ¡Herdugo! ¡Henaro! ¿Vas a nos acompañar? ¿Eh? ¿Vas a sentarnos con nosotros? No, 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 dame un segundo. A little moment. Ven acá. Lindo, a favor. Pepe. ¡Mina! Morena, ¿tú eres carnívora? Sí. ¿Tú te vas a quedar en casa de Giuseppe con Malta? Si te agarra Morena aquí, te abimba. ¡Eh! Ah, mira, aquí la cuestión es concentrarse en el plato. No va a ser riegozo a que tú pidas un conejo y te traigan un gato. Esto es mucho estrés. Para mí yo vine de vacaciones, este país fue... La culpa es de ustedes, con tantos restaurantes que hay. ¿Para qué trajeron a Morena para acá? Tú eres un hombrecito abusador, ¿eh? Lo vamos a culpar a nosotros ahora. ¿Qué vamos a hacer? Algo se me ocurrirá. Morre de mí. Ay, qué estúpida es la mía, por favor. Bueno, deja ver. Ah, ya lo tengo. Llévate la gringa que yo me llevo la Morena. ¿Qué, qué, qué, qué? Que te lleve la gringa que yo me llevo la Morena. Un palo, tú eres un genio. ¿Y qué hago con ella? Dile, dile, que me tuve que ir para el hotel, que un gringo de esos se le clavó un erizo, qué sé yo. Ay, perfecto. Ay, préntame ese anillo. Eh, 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 aquí la cuestión es concentrarse bien en lo que tienes en el plato, en la salsa. ¿Te gusta el merengue o la bachada? ¡Sorpresa! ¡Mi amor! Sabía que estaba aquí. Qué bueno que viniste. Ay, sí, qué bueno que vine. Ay, ya me estaba preocupando. Ay, el trabajo, tú sabes agotado que vengo. Me van a matar del corazón. Hello again. Hello again, Carlitos. Where, where is Genaro? Genaro, eh, tú pediste un coco de agua, fue. Coconut, thank you. Aquí, 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 aquí. Gracias. Buen provecho. Dejé a Giuseppe solo y arranqué pa' acá. No, y no sabe lo feliz que me hace que estés aquí. So, um, where is Genaro? Genaro, Marta, buena pregunta. Marta, Marta, do you know that about the problem of the salami in the Dominican Republic? Salami. Yep. Aquí estaba Carlitos. Sí, aquí estaba Carlitos, ¿verdad? Sí. Déjame buscar ese loco que se puede meter en problemas. Y a nosotros no nos gustan los problemas, eh. Saludos. Hey. Hey, ustedes sí te han dado grande. Un par de estimocles. Ay, Chalo. Marta. How you doing? I'm good. Eddie, ¿te parece un amigo mío? Oh, man. Igualito. ¿Ya pidieron la comida? Eh, no, no hemos pedido todavía. ¿Qué no? Pues hágalo. Porque de aquí no me mueve nadie. Al fin solos, ¿eh? Ay, sí. Tenía tanto tiempo que quería que vinieras y me trajeras, señor. Sí te he fallado, pero esto se va a repetir. Se va a repetir en otro sitio. Se va a repetir en otro sitio porque está llegando gente que me sofoca. Vámonos a un sitio más solo. ¿Quieres? Me parece un excelente idea. Ay, qué bueno. Bueno, this is an interesting evening, ¿eh? I come with one, I end up with two, menage de trois. Ay, qué verdad. Ay, qué verdad. Ay, qué verdad. Cheers. Salud. 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 Yo sabía que esta rubita era medio sinvergüenza. Y avionazo. Sigue desolidiendo, que va a que crea. Mata. 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 Ay, mata. 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 Yo espero que tú entiendas que este es el trabajo más importante. Usted, que de este trabajo depende todo nuestro futuro. Veinte veces me lo ha dicho. Cuando le toque el turno a Genaro y a la mamá, usted va a ser el primero en enterarse. Qué necio está Don Menino. Pero, bimbolino, ¿qué tú esperas? No tenemos toda la noche para esto. ¡Avanza! Tú ve, aquí sí estamos tranquilos. Siempre me ha encantado este rinconcito. Sí. Muy buenas noches, bienvenido. Hola. Dos copas de champán. ¿Alguna en especial? Una que tenga colcho. Ok, abusado, ¿eh? Me sorprenden tus dotes de galán. Así que tú, venga, te usas a tus gringuitas. No, mi amor, simplemente lo hago contigo. Tú te mereces esto y más. A ti te pasa algo, ¿verdad? Dime, dime. Si fueras mujer, diría que estás embarazado. Ayer traí uno. ¿Ah? No, es que uno tiene que tomar decisiones importantes en la vida. ¿Qué te pasa, Genaro, Dime? ¿Qué tiempo tenemos juntos? Bastante. Sí, bastante. Bueno, ya me aumentaron el sueldo. Ya no tengo que disfrazarme de pollito. Y si todo sigue como va, estaremos en Italia. Ay, me encanta cómo te pones a soñar. No, no es soñar, mi amor, es realidad. Te lo pongo a lo contrario, bueno. Es que no me aumenten, que lo de Italia se caiga, que tenga que seguir disfrazado de pollito. ¿Seguirá conmigo? Claro. Tú sabes que lo único que no te le daría son las saliditas esas con las gringas. Te vas a llevar un susto un día de esto, ¿viste? Ay, traído. ¿Ah? Que no, que te he dicho que no, mi amor. Lo que quise preguntarte o decirte que si me quisiste en la mala es porque también me quisiste en la buena. Claro, Genaro. Y si me pongo malito, ¿seguiría conmigo? Sí, tonto. ¿Siempre? Siempre. En las buenas y en las malas. Hasta que la muerte no se pare. Genaro, ¿esto es...? Sí, lo vimos en una película romántica donde el galán colocaba el anillo en la copa. Trata de no tragarte lo que solamente tengo es si he prestado. Ay, sí, se nota que he prestado. ¿Cómo te digo, muchachos? Eh, señores, así no, así no. Eh, a Batman no se le tiran todos los villanos juntos en una sola película. ¿Y por qué a mí? No, déjalo que toquen esta vez. Es que no, señores. Es que si lo dejo, se van a meter en los tomantes, yo lo conozco. Ay, no seas exagerado, déjalo, sí. Bueno, ¿te casaría conmigo? Sí. Sí. Don Benito, usted tiene que entender lo que es el orden y la disciplina en este trabajo. Nosotros somos de la mafia organizada, no de la mafia desorganizada. Cuando le toque el turno a Gennaro y a la mama, usted le va a ser el primero de enterarse. Quiero que no pase de mañana, ¿entienden? Ok. Sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 si es más fuerte. Ay. ¡Bimbolino! Hay que cambiar el orden. Don Benito está insoportable. Mañana tú te encargas de Gennaro y yo de la mama. Bimbolino, estás embarrando el baúl en sangre. ¡Ay! Gennaro, dime algo. Si es pensando lo mismo de anoche, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que yo dije anoche? Una broma, mujer, una broma. Ah, contigo no se puede relajar. Déjame yo ir organizando lo de la boda antes de que cambies de opinión. Cierra la puerta cuando salgas. Sí, mami. Buen día, los tortolitos. Buenos días, muchachos. Cuídenme a mi esposito. Claro, Inés, te morena. Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Qué es lo que es, Gennaro? Bien. Oye, Gennaro, dímelo. Arréglate que tenemos que pasar por las italianas. Hey, tumba eso. Tumba eso. Señores, le tengo una noticia. Ay, cuando él dice eso viene una bomba. Agárrate, chelo. Me voy a casar. Con las gringas. Cállate, ese nombre no se puede mencionar aquí, muchachos. No, no. Con la morena. Pronto voy a pasar a ser un hombre serio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola. Ustedes saben que lo de la gringa no funciona. ¿Eh? Nada se le explica eso a la muchacha. Para que me deje tranquilo y punto. Ajá. ¿Y lo del bebé? Me hago responsable. Siquiera tan me quedo con él. Lo importante es que amo a mi morena y con ella me quedo. Siempre te portaste mal y ahora... Mira quién habla. Mira quién habla. Le dije que yo me hago responsable y después hablo con la morena. Va a tener que aprender a hablar inglés bien rápido. Para eso lo tengo a ustedes. ¿Eh? Para eso lo tengo a ustedes. Así que esto no pasa de hoy. Suéltame a Tremendo, ¿eh? Vamos a trabajar. ¿Para dónde el can? Mira, yo vi un cancito el otro día. No, ahí no. No, ahí no. Ahí no. Teco no. Vamos a llevar un sitio de gente esa señora. No. Vamos a llevar a Tremendo. Gracias. Yo voy a ir reposar, pero prima voy a ir para ti y te quedo en el pelo. Sí, sí. Hasta mañana, hasta mañana. Eh, señores, qué vaina con esta italiana. Yo soy la estrella que ella me va a enseñar si me llevo de ella. ¡Ciao! ¡Arriba de hecho! Yo no aguanto un día más sin darnos una mordida o una de esas. Qué día este, ¿eh? Y todavía falta soltar en banda a la gringa, ¿eh? Vamos. Moreno, manija. No es posible que no hayamos podido salir de una vieja decrépita y un moreno inclenque. Yo no lo entiendo. No lo entiende porque usted no sabe la cantidad de trabajo que usted va acumulando. No solamente eliminarlos a todos, sino es deshacerse de los cuerpos, no dejar huellas, la acuartada. No es fácil. Solo hagan el trabajo. Lo estamos haciendo. Freddy, Freddy, no lo están haciendo y no quiero más excusas. Salgan ahora mismo y no vuelvan hasta que pongan sobre mi mesa esas dos cabezas. Oye, ¿tú estás seguro de que tú quieras hacer esto? Mira que todavía estamos a tiempo para que dejemos esto y nos vayamos de aquí. Yo estoy segurísimo, no aguanto la presión. Si voy a ser feliz con la morena, tengo que ser sincero con la gringa. Esto se acaba hoy. Ah, ahí viene. Ay, Maltra. Hey, guys. ¿Por qué tan serio? ¿Estás hablando de mí? No, 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 no. ¿Qué dijo? Oye, que sí estamos hablando de ella. Mira, parece que estás sospechando y... Oye, ¿tú estás seguro de lo que tú quieras hacer? Mira que está embarazada y si te metes un problema, después metes preso. Tú solamente traduce. Ven, enciéndete. Mira. Bueno, yo sé que va a escuchar cosas que quizás no te agraden, pero quiero que sepa que tú eres muy importante en mi vida. Dile. Dile. He's happy. Happy, happy. Very happy. Me too. Tú eres linda, eres bella y aplaudida. Eres gringa. ¿Eh? Con cuartos. Lo que todo hombre desea, pero yo creo que tú puedes conseguir a alguien mucho mejor que yo. Oye, ¿has visto a Genaro, el que se viste de pollito? Sí, el señor pollito está allá con una de sus gallinas. Ah, gracias. Bueno, ay, ay, me... yo me voy a hacer cargo del muchacho, del bebé, no le va a faltar nada, pero hay que estar claro, tú y yo somos muy diferentes. Tú eres gringa, yo soy dominicano, tú eres rubia, yo soy moreno, tú hablas inglés, yo español, tú eres de los yanquis, yo soy de las águilas y baeñas, lo de nosotros no va pa' parte. Dile. 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 Él amaba a la bebé, pero nada para ti. Decidió. El final. Terminó. El juego es terminado. Oh. Dile que ya yo tengo otro amor, que yo amo a mi morena, que me voy a casar con ella y que yo no puedo seguir viviendo en esta vida de doble cara, que así no puedo seguir. ¿Tú quieres que le diga? Dile. Él amaba black woman. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ah, pero qué chivirica la gringuita esta. ¿Qué dijo? Espérate, deja que acabe. Keep going, bacana. Thank you, Chelo. Anyway, I'm happy that you're getting married and that you're in love. That's great. And don't worry about the baby. The baby's gonna be fine. And you can be involved in his life as much as you want. That's your choice. Having the baby, that's my choice. And I understand that. I wish you the best, my love. If you're happy, then I'm happy. Genaro, suelta eso y vámonos que viene un ciclón. Genaro, suelta eso y vámonos que ya se metió el... Hola, morena bella. ¿Cuál, morena? Ah, eh, 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 mi amor, lo que tú estás viendo no es lo que tú crees. Eh, eh, explícale. ¿Que lo expliques qué? Yo llegué ahora mismo y ya me iba. Traidor. Eh, mami, mira, hay cosas que tú ves, que tú crees que ves, pero que no ves, ve. El caso es que... Genaro, me tienes cansada. Tú no vas a cambiar nunca, ¿verdad? Por más que trates, siempre vas a seguir siendo el mismo pobre diablo que vino desde su barrio. A buscar fortuna en la cama de mujeres como esta que solamente te van a utilizar. You know what? Shut up! If you had any respect for yourself, you will have never come back here. To look for a man that you know is not yours. To hurt him and me. And to destroy everything what we have. Che of you. Che of both of you. Ah, y espero que por lo menos seas un hombre responsable y seas un buen papá. I'm sorry, Genaro. I should have never come here. I'm really sorry. ¿Entendiste todo o te traduzco? Fíjate. Espérate, espérate. Genaro, ¿cuándo tú aguas? Son ellos los que me tiran azarados. No, no, loco, espérate, ya se fueron. Tú tenías un tremendo lío encima, porque la morena no te va a creer que era votando a la gringa que tú estabas. y vaya manera de sacar pieza que pero tú viste donde puso la boca después que tú le dijiste que se fuera para el carajo oye esa rubia no es fácil pero por culpa de ustedes dos de nosotros pero ustedes fue que se aparecieron con la gringa y la dichosa sorpresita yo sabía que eso me iba a traer problemas señores yo con hijos pero ese problema te lo buscaste tú malagradecido te trajemos una americana para que pase el momento y mira con que nos sale pero cómo me traen la americana con el tanque lleno cómo yo les hago a la morena yo con muchachos señores que usted mira usted no ha visto un moreno con pique no pero yo lo relleno ahora mismo no no yo lo arreglo no 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 ustedes los gringos son todos iguales son todos iguales atento a que tienen ese colorcito y dominan el inglés desde chiquito creen que pueden hacer lo que les da la gana pero está bueno que nos pase a nosotros los dominicanos con ese complejo de huacanagarí ustedes entran en chanclete y cantan en el palacio no se ponen desodorante y hay que aguantárselo y uno que quiere estar tranquilo con su morena sin hijo debajo de una mata bebiéndose un agua de coco pues no ah con ataque aéreo no importa ustedes son potencia y yo todavía estoy en su desarrollo ustedes vieron cómo se defiende la patria ramos me pique yo hice lo que tenía que hacer sí señor lo hice por ella yo estaba ahí y yo lo vi por el amor que le tengo y porque está más buena que comer con la mano te pasaste pero de verdad no importa no importa usted como quiera no me va a perdonar ella te perdona a las mujeres le gusta que a su macho le guste a otra que le guste a otra pero no que le pongan la mano ay muchacha en este preciso momento ¿dónde me hace falta mi diente? a todos nos hace falta ella hubiese sabido qué decir y qué hacer antes te hubiese dicho cuida al niño cuídalo tienen razón le voy a hacer a Marta que me va a hacer cargo de muchacho bien por ti y te hubiese dicho que le dé más tiempo a la morena sí pero con este tirijal a mí me veo de una vaina muchacho quiero agradecerle ustedes se han portado como verdaderos amigos yo sé que si le he dicho algunas cosas malas ha sido por el pique pero no ha sido de corazón ya no hay que ser váyase 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 si tú quieres no quedamos aquí contigo no va a hacer cosas que tranquilo el hombre tiene que afrontar su responsabilidad y su galleta ¿Qué? Saca pecho. Crezca en alto. Usted no es un pollo, ¿eh? Usted es un gallo. Un gallo de pelea. Así que, vamos, repite conmigo. Soy un macho, macho. Por estar privando el macho, es que son los problemas. Pállese. Lo que me da pena. Vamos. Ok. Tenemos que poner en marcha el plan B antes de que amanezca. Vamos. ¿Sabe, negra? Sé que no soy perfecto, pero si algo bueno he hecho en esta vida es quererte con toda mi alma y todo mi corazón. Sé que no me crees después de lo que viste. Pero es verdad. Te quiero. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Algún día, ojalá pueda perdonarme. Te quiero, princesita. Yo también te quiero, mía de él. Que se acabaron las ganas, la fuerza de amarte, aquel viejo amor. Que ya no quedan recuerdos, que valga la pena de nosotros dos. Que aquellas noches de playa, bajo las estrellas, ya no volverán. Que las promesas que hicimos, ya no valen nada y que todo acabó. No, no es así. No, no, no es así. No, no, no es así. No, la mentira más grande del mundo es que ya no te amo. Que hace tiempo que ya te he olvidado, que todo pasó. Oh, oh, oh. Genaro. Genaro. ¡Despierta, Genaro! Es todo el día que te estoy buscando. Genaro, despiértate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Tenemos un problema. Ay, gracias por tomarme en cuenta. Ya yo tengo demasiado problema, ¿eh? Reparte solo a los demás. Mamá mía ha desaparecido. Mamá mía no está. Y mamá mía se ha esfumado. Esa señora no fuma. No se puede parar de la silla. Ella aparecerá. ¿Y si no aparece, Genaro? Genaro. ¿Y si no aparece, tú sabes lo que va a pasar a nosotros, verdad? ¿Qué vaina? ¿Quién se va a llevar a una señora que lo que parece es una estufa con un tanque de gas? Además, ¿qué se la llevó? Tiene que devolverla. Tú lo que tienes que tratar es de que don Benito no se entere de esa vaina. Además, déjame descansar, que pasé muy mala noche. Oh, pero es don Benito que vino a decírmelo a mí y quiere verte ahora a ti. Y tú tienes que buscar de ir para ganar tiempo por lo menos, ¿no? ¿Qué tiempo, Giuseppe? Ella no bebe, no fuma. Además, no anda detrás de estos negritos de la playa. Genaro, Genaro, Genaro. Genaro, tenemos un problema. Sí, sí, ya me informaron ahí que se perdió la momia. ¿Qué pasó? O sea, que ustedes no se enteraron que se perdió la mamá mía. ¿Ese es el problema? No, 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 el grande, el de verdad, Marta está pariendo. ¿Ahora? ¿Pariendo qué? Loco, pero tú no te enteras de nada, tú estás como en... Genaro, huye, que tú vas a ser papá. Sí, papá, papá Dios, ayúdame, sácame el guante. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Ya voy. ¿Vas a ser papá? ¿Voy a ser papá? ¿Vas a ser papá? ¿Voy a ser papá? ¿Vas a ser papá? ¿Voy a ser papá? ¿Vas a ser papá? Dios mío, papá. Día de tierna locura, noche de aguas dulzuras, de una linda criatura, ya tú vas a ser papá. Y con el paso del tiempo cambiarán los sentimientos, mientras que sigues creciendo, ahora vas a ser papá. Vas a ser papá. Voy a ser papá Vas a ser papá Voy a ser papá Vas a ser papá Voy a ser papá Vas a ser papá Ay, hijo mío Y ese malestar que es elemental Ya está con el calo frío ¿Qué quieres pastel? ¿Qué quieres mango? Y es tu capuchino frío Comezón y dolor de espalda Ella quiere que tú nunca salgas Que si la fuente Que el bebé Que pronto seremos tres Se acabaron las salidas Viene las amanecidas Cambia, pampe Que si vomita Y un sueñazo que no se te quita Ay, Dios mío Buja, mami Buja Respira Buja Respira Buja Respira Buja Respira Ay, papá Vamos, vamos Que venga, venga, venga Ven, ahora vas a ser papá Qué emoción Me emociona Estamos aquí apoyando ¿Ok? Espera, espera, espera Oye, oye, me lleguen Lo primero que tiene que hacer Ayudarla con la respiración Con la respiración Óyeme a mí, óyeme a mí Le agarra la mano Le hice cosa bonita en el oído Sí, sí, oye, oye Despierta Y cuando nazca Te lo llevas a tu pecho Para que sienta tu corazón Para que sienta mi corazón, sí El papá y su familia pueden pasar Ok Póngase ahí y cómele la mano, su esposa Que no a mí Bueno, ok Miren para acá Una fotografía Mira, tú ríen La sube de una vez Ni se te ocurra Vamos, respira Respira Ya paso Se viene Al paso, señora Al paso Me viene el sobrino Espira, respira, mami Le vamos a poner Genaro Jefferson Jr. Para que parezca le fuera Ya viene, ya viene Ay, seguro tiene mis ojos y mi boca Déjame verlo Deteñito el bebé Si ese muchacho es mío Yo soy Justin Vive En vista de la situación, mi amor Lo más que yo puedo hacer de ese muchacho Es padrino Gracias, doctor, por la invitación Muchachos, vámonos Que esta fiesta no es de nosotros Genaro Y entonces, ¿es niño o niña? Ya nos vamos Genaro, muéjate a Luis Efe Chelo, reportarte que ese muchacho no es mío Nació rubio, blanco y gringo ¿Y si no es tuyo de quién es? Buena pregunta, mi hermano Buena pregunta Olvídense de eso Ahora hay que hablar con la morena mía No, señor Ahora vamos a buscar a mamá mía Ya le dije que no, señor Vamos a hablar con la morena mía Después se habla con don Benito Ajá, ¿y qué le vamos a contar a don Benito? Oye, la verdad, yo sé, pues Mamá siempre ha dicho que hay que decir la verdad Caminen Enfermedad, venga Parece que viene otro ¿Cuál? ¿Cómo que la perdieron? Óscame, no se perdió Además se la entregamos intacta en una sola pieza Y ahora usted me dice que no está Ahí está Y si no está, se fue Y si se fue, alguien la empujó ¿Usted la empujó? No, usted no la empujó tampoco Ni yo Él es mental Esa señora nomás se mueve si la empujan Y si nadie la empujó Entonces tenemos ojos trancados Genaro Dígame, señor Quiero ser sincero con usted Porque pienso que nos podemos entender más fácilmente Sí, hace falta media hora de entendimiento, dígame Usted es un desastre de hombre Pero eso es bueno Por eso lo elegimos a usted Quien sin proponérselo Provocara un accidente en la vida Nosotros sí vamos a ayudar, claro Entonces cuadramos Eso no es lo que estamos buscando Entonces felicidades, nos vemos el próximo Ella tiene que aparecer Óigame, óigame Decídese ¿Usted quiere que se muera o que no se muera? Usted me tiene confundido con ese prendiapaga Eso no era lo que usted quería Yo necesito el control de la organización Y mientras no se muera la vieja Y la vean muerta No va a ser posible ¿Entiende? Yo entiendo Me falta un poquito por ahí voy Ustedes me la traen Viva o muerta Pero me la traen Óigame, óigame, don Benito Yo le estoy diciendo la verdad Yo no le estoy mintiendo Me la quito la mano de encima Usted me trae a la mamá Y yo le entrego a su morena entera Óigame, ok Yo le voy a traer a la mamá mía Pero tienen que soltarla Usted no está en una posición De exigir condiciones Pues estamos empates Porque usted quiere a la mamá mía Y no la tiene ¿Usted qué sabe? Estás aprendiendo rápido A las once de la noche En la pista de aterrizaje Tú me traes a la mamá Y yo te doy a tu morena Ok A las once de la noche ¿Cómo se llama esa? La mía se llama Juana Novatos Desde que tengamos a la mamá Los eliminamos a todos ¿Y a ella? También Mira, Gennaro Este Nada más dice que te ocurre Cambiar algo que no tenemos ¿Qué vamos a hacer ahora? Fue cuando vi a la morena Me puse nervioso Me puse tenso Además, ¿qué iba a hacer? Algo tenía que decir No me podía quedar callado Porque si no, mataban a los tres Y si se dan cuenta Que no tenemos a la vieja Y no salimos vivos de ahí Lo importante es que tenemos Por lo menos hasta las once Para ir pensando en algo Ah no, por un palo Tenemos tiempo de sobra Para ese tres así de todo Señores Y Guisepe que no aparece por parte Para mí que se fue para Puerto Rico Mira La situación es la siguiente A ti y a Guisepe Los encargaron de cuidar a la familia La vieja estaba incluida en el paquete Nosotros ayudamos en lo que pudimos Pero resultó todo lo contrario Que había que lambese A la momia sin querer Y ni eso salió bien Y ahora tu tan camón Desapareció Sí Y ellos tienen a mi morena Y piensa que tenemos a la vieja Y si no la tenemos ¿Qué carajo vamos a irte a cambiar esta noche? ¿Qué? ¿Qué miran? Oye Si piensan que la tenemos Podemos llevarle a alguien disfrazado No me está gustando cómo va la cosa, ¿no? Sí Mira Armamos todo De forma tal que no sepan Quién es todo de lejos ¿Sí? Y no pensarán que tú ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? ¿Eh? Yo vine aquí de vacaciones Yo sabía que yo iba a ser El más pendejo al final Señores Ese hombre ni me conoce Él no tiene nada en contra mía ¿Por qué yo entonces? ¿Por qué no este? Porque yo soy prieto, gordo y feo Por eso Y tú eres mi hermano Pues no quiero ser tu hermano, nada Eso no va a funcionar Esa es la ridiculema grande del mundo Chelo Oye Ellos piensan que la tenemos No se van a imaginar Que vamos a llevar a alguien disfrazado Además no vamos a dejar que se te acerquen Pensarán que eres ella Ok Como que estamos tratando con el mafioso Más idiota ¿Tú crees que él te va a flogar a la morena así por así? Claro Si no la sueltan No te entregamos Ay Y no la sueltan, ¿eh? ¿Y si la sueltan qué? ¿Eh? Tú estás colaborando muy poco Oye, Carlito Que yo estoy colaborando muy poco Que yo estoy colaborando muy poco Y ni sabes lo que va a ser Claro Tú recuperas tu morena Y listo ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Y yo qué? ¿Quién me recupera a mí después? ¿Eh? No cuenten conmigo Genaro ¿Eh? ¿Tú crees que esto funcione? Chacho, ni cuentas se van a dar Esto no va a funcionar Se lo estoy diciendo Tranquilízate, Chelo Tranquilízate Confía en nosotros No te vamos a fallar Toma y ando 分 Hay, paar 6 7 7 8 8 9 7 9 10 15 14 15 22 24 Don Benito, apareció la vieja Así parece Vamos a terminar con esto rápido Ok Genaro Trae la mama No señor Primero quiero ver a mi morena Aquí se van a hacer las cosas como yo diga Así se habla, loco, como un hombre Cállate ¿Quieres ver a la morena? Saquen a la morena La soltaron, la soltaron, funcionó Sí, 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 funcionó, funcionó Ahí la tiene, trae a la mamá mía Tú me sueltas mi morena y yo te suelto la mamá tuya ¿Y ahora qué hacemos? Da igual, suéltala Ya sabemos que la vieja está ahí No tiene a dónde ir Total, lo vamos a eliminar a todos Ahí viene Ahí viene Ahí viene, sí, pues, ve soltándome porque esto se toma tiempo Shh Vamos, Calito, arranca No, 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 no te muevas de aquí, Calito Calito, Calito Calito, vamos a devolver Alguien la mamá Prepárense para cuando la tengamos Vamos, pura Vamos Calito, vení al paso Calito, no te puedo marcar Yo no te puedo Calito, ya llegó la morena, suelto la ña Sigue, 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 tranquilo Tranquilo, 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 confía en mí ¿Qué te tengo, mamá? En algo ¿Qué estás mirando? Corre, recupera a la mamá mía Después nos ocupamos de ellos Calito Corre, corre Antes de que vayas a hablar, quiero explicarle Corre, corre Sorpresa No puede ser No, 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 no Cuidado, la vieja está aquí, nosotros cumplimos La vieja está aquí No, 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 no Tranquilo, tranquilo, somos nosotros Mira, mira, Calito hace un pupú Qué chistazo ¿Qué? Pensaba de no llegar a tiempo Ay, gracias, gracias No sé qué hubiésemos hecho si ustedes no llegaban Mira, cuando Don Benito amenazó de hacerle daño a mi familia Yo fui a la policía Y ellos me dijeron que escondiera a mamá mía Por eso yo te estaba diciendo de ganar tiempo O sea que tú Sí, sí, yo, yo escondía a mamá mía Y ella aceptó a cambio de la inmunidad por su enfermedad Lo único problema era el silencio Y lo hicimos perfectamente Eso nos quedan con gusto inventar más con las autoridades dominicanas Señores, yo no soy de esa banda Yo soy un ciudadano americano Llamen a mi embajada para que vean Pues de verdad, de nosotros, él Pues esa señora dice que es su esposa Esa señora es esposa de cualquiera Está de un cocodrilo, pero mío no es Ay, suéltelo, comando Que esa señora, digo, ese muchacho es inocente Sí, suéltelo, ven, ven, ven ¿Te ven? Suélteme Ese es mi hermano, Chelo Yo soy de ellos Cálmate Cálmate Pero espérate, Chelo, déjame explicarte Sí, no va a tener chance de explicarte Cobarde, quiere tener tu amigo también No, yo no me hice lo que me mandaron Ya, todo salió bien Van a dañar el momento ahora ¿Qué momento? Ni qué momento Chelo, cálmate No te metas Respira Calito, no te metas Que tú no hay con... Repita ¡Ay, mamá, mía, cálmate! ¡Cielo! ¿Ese muchacho nunca van a cambiar? Tú tampoco Yo no tengo muchas cosas que cambiar Bueno Pero por un menos es que me amas Bueno, solo espero que todavía quieras casarte conmigo No ¿No? No 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 he cambiado de opinión ¡Ay, mamá, mía, mía, mía! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Bueno, ya no te puedo echar para atrás, León. Estaría bueno que te dejes plantado por mal amigo. Ella no es loca. Ella sabe el negro que se está llevando para su casa. A propósito. ¿Y Marta? En la clínica me dijeron que se fue. Ay, qué alivio. Eso está resuelto, hermano. Tranquilo. ¿Y cómo tú vas a pagar todo esto? Tranquilo, Giuseppe sabrá cómo cargárselo al hotel. Ahí. Ahí viene. Mira esa belleza. Sí, muy bonito. Muchacho, me voy. Tengo un compromiso con la patria. Hay que creer en algo, ¿verdad? Ajá. ¡Genaro! ¡Genaro! Por fin se levantó una. Eres la mujer más bella de todo el mundo. Estoy loco por ver los pollitos que vamos a tener juntos. Quizás lo vea más rápido de lo que tú crees. ¿Qué? Vamos. ¿Y la mamá esa? Yo ni sé. Queridos hermanos, hermanas, concédanme 30 segundos y un chin más para unir un feliz matrimonio a esta hermosa pareja. Mi querido amigo y hermano, Genaro, y la bella y aplaudida. Ya era tiempo de sentir lo que es la vida junto a ti. Lo que me queda por vivir porque a tu lado soy feliz. Lorena bella. Déjate querer. Morena linda. Fuerza no para mí. Morena hermosa. Contigo yo soy feliz. La bolivisa mía. Ay, mira, déjate querer. ¡Ay! Mi morena bella. Toma. Toma. Morena bella. Déjate querer. Morena linda. Toma. ¡Solo para mí! ¡Vorena, hermosa! ¡Déjate que te haga feliz! ¡Ulisita mía! ¡Ay, mira, déjate! ¡Ay! ¡Vorena, bella! ¡Dame, dame, dame! ¡A la mamma! ¡Volevano farfori! ¡A la mamma! ¡A la mamma! ¡Giletante! ¡Belo! ¡Belísimo! ¡A la mamma! ¡Mi piacciono i maschi di qua! ¡A la mamma! ¡A la mamma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva el caray! ¡Hum! ¡Hum!